Hola queridos estudiantes de grado tercero, en esta ocasión vamos a hacer nuestra primera pintura abstracta ¿Listo? Así que para hacer nuestra primera pintura abstracta recuerden tener tres pinturas o más para realizar el efecto que se le quiere dar en este caso abstracto Así que a continuación pues ustedes colocan encima su cartulina y comenzamos a hacer algunos puntos de pintura pero con nuestro bote, no necesitamos utilizar ningún pincel En estas pinturas abstractas no vamos a necesitar pincel en ningún momento, entonces atención, yo comienzo ubicando un punto de pintura por todos los lados de mi hoja de cartulina Cambio de bote, ahora si comienzo a combinar punticos con un diferente color Cambio de color Busco los lugares donde no se haya colocado pintura Miren, es como un rocío de pintura sobre nuestra cartulina Utilizamos nuestro último color Una vez realizado esta primera parte, como segunda parte vamos a unir por la mitad nuestra hoja Y con las manos vamos a aplanar la pintura que se encuentra adentro de nuestra hoja, no importa que se derrame hacia afuera Y una vez hemos aplanado muy bien nuestra pintura, cuando despeguemos vamos a encontrar un efecto de pintura abstracta sobre nuestra cartulina Esta es la primera actividad que tenemos para realizar en nuestra actividad artística abstracta Y ya que continuaremos haciendo tres efectos sobre esta pintura Muchas gracias